¡Suscríbete! 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 Que hoy la mata esta guacha Este salto tonto que me lo traigan al cacha Era muy bueno, no tenía ni una mancha Que probó un espacito y sacamos su buena racha No sacamos mi buena racha Probé el fascito, más plata, más mina, más guacha Más rima, más facha, lo que más te falta Hasta que me diga basta, no voy a frenar, rato Más plata, más rima, más guacha Lo que te falta es buena rima y más facha Que querés tanto si te doy una mancha Y después de esto te voy a ganar en la tercera revancha No me faltan más fachas, ya quedó justificado Que tengo más fachas que vos porque vos sos un tarado Yo me lo tomo como un juego retardado Cuando vos no hagas eso, me pasa que de ganas en los pareados En los pareados, eso nos había rimado Ve que salto tonto encima, vos estás re quebrado Pero bueno, este estilo, este salto culo CMK, aunque ninguno te salva el culo Tiempo No te doy el gusto de rapear De mirar a la cara y de ser anormal Soy un animal, casi caníbal Entre animas te asesinan rimas que dictan fuera de lo normal Que me dice dentro de esto lo penetro y lo estropeo Que le voy a pegar fuerte porque lo noqueo Que te no puedes porque habla el pedo Tiene la misma altura que él No, eso no lo creo El guachín antes es más grande que vos Por eso te voy a grabar todo el estilo que tengo y gano La movilita de este no me va a pasar mi hermano Dicen que si salto me voy para abajo En ambos, te equivocaste ahí amiga mía En mi esquina, el que la rima en la cima Ni imagina, este guachín le voy a inyectar morfina Si salto yo no me hundo pero calo hasta la cima El guachín está perdido Ya no lo siento pero bueno está burlido Bueno agente que tira el contenido Y este guachín se va pero resentido Se trabó como veinte veces Y no yo porque yo hago que este yo Y los jueces no lo votan Le voy a mostrar que es un orchiva Me bota LM, me bota Tassimón Bolívar Y... ¡Gol! 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 Rada te quedaste en el 2012 Ahora salieron estructuradores como el troce Te estás viendo al espejo y ni tú mismo te reconoces Porque yo tengo el reflejo del Olimpo y de los dioses Este rap que siempre se hace Te voy a generar el lenguaje Estoy complicando, hostigando con mi bando Me atrapo en un espejo Y hago un sueño psicodélico tal como Donnie Darko ¿Quién seguía era un minuto? Ah, si quieres disfrutas de este fruto Yo te ejecuto en el eje repercuto Ves que este es el el lútor y ya tiene siete cubos Es como los coups en el momento Cada vez que me concentro este escucha y se asombra Vengo con los textos, es el rap de manifiesto Estructuras de arquitecto, el espejo nota mi sombra Tú eres una maldita tonta Yo soy un anaconda Y eres como anaconda Agnificaciones y anticipaciones en las bombas Yo te he traído de Aladilla varias alfombras Al compas Es como fluyo, si es que yo retomo subo Cada vez que yo desplomo culo sueno Este rap viene con veneno Yo me miro al espejo y canto como John Lennon En salto en este terreno Las manos arriba que no se termina y no hay relleno Ahora que yo escuche este rap fuerte Me mirada de frente, serpientes cargan venenos Se, se, ha Suéltalo Aprende de quien vuelve Mira el flow, no quiero que esfuercen Cuando cojo el micro saben quién coño será el siguiente Uno contra mí solamente daré muerte Porque soy el mejor flow que has visto en este continente El mejor flow que se ha visto Pongo a culo en bomba cuando aprenden de mi hijo Conozco este trono y sé muy bien cuál es mi sitio Follarme el culo de un rapper sin que me dé beneficio Mira que lo trae, cojo el micro y todos dicen Hostia, qué freestyle Mira cuando pillo sé muy bien cómo va Para dejar a los rappers como Mackie Manra Yo no paro nunca, ya no freno Soy un puto autoterreno Cojo el micro y le doy fuego ¿Qué te pasa, zasco, loco? Noto que tienes miedo Vine al compadre que te enseño un truco nuevo Yo nunca paro cuando rimo Pongo el culo en pompa cuando lanzo mi explosivo Mira qué cabrón que soy, soy muy retorcido Pa' ganar la batalla necesitas explosivo No seas tan retrasado Recuerda que tienes que hacer lo tópico No lo típico, bruto Bruto estás rimando con úpido Súpido, estúpido Apuesto que tu estilo no es único La mata el primero, ahora voy por el último Apuesto que pierdes ya que nada se te ha oscurrido No se te ha oscurrido Pero mira que eres estúpido Solamente te voy a ganar al peso de un súpido Entonces voy a matarte con esto Se deja aburrido Tanto así que ni siquiera con las flechas de cúpido Eso se llama ser músico Solamente voy a tener toda mi calamidad Donde mi calamico Pero te voy así mirar Te disparo sin mirar Y tú para la lápida Por favor así te falta práctica Como que lápida El huyo lápida Yo te te violo De la forma en que lápida De la lápida Entonces como tengo que hacerlo De forma clásica Tanto así que se volverá maniática Que se volverá maniática Por favor que es sexy Se nota que tú no sabes qué decir Yo me siento como un mesil Haciendo estructura contra el boceto Que te pasa imbécil Entrando en el trato Aquí lo como en jacuz Y tú solo dame más Solamente la lucha ¿Sabes que yo soy Liz Pan O soy Liz Buzzi? Esto no es Seven Pan Es Seven en tu pussy No, no es Seven Pero míralo tú Que esa voz está horrible ya Con la actitud Tienes razón hermano No es Seven en tu punch Más bien parecen todos Los frustrados de Red Bull Todos los p***ados de Red Bull peca Pero mira te voy a deslocar las muñecas Tus ojos son como pirámides aztecas Inténtala alinearse con cinco planetas Sí, mira Que no tengo métrica Asqueroso ¿Y tú dónde vas con tu ego de coloso? Toma un consejito Señor Todopoderoso Lo que haces con los árboles No lo hagas con tus ojos Ay, mira Hey, escuchame Hey, escuchame Vos te estabas relajando Cuando yo estaba contando Sé que vos estabas teblando En la recta final No estaba acelerando Te llevaba ventaja Y te estaba esperando Oh now teras salvado Ojalá quede como vos Está cambiado Porque no ven que ahora vino de a su lado Pero a su lado no se inclina el resultado Estás perdido en el party No sabes ni cómo rapear Estás perdido en Dani Estás peor Y ni estás sin Xavi Ey Daniel Zahane Te llegó este Millari Yo lo estoy perdiendo todo Por eso le voy a arruinar todo este pronóstico Yo subo un peldaño Como psicológico Y mientras te rompo el cráneo Dejo daño psicológico Gracias por ver el video